Los recientes cambios de la humanidad nos han hecho pensar en un bienestar común por encima de todo. Nos han enseñado el verdadero significado de la solidaridad, que es ayudar a otros aunque estén a millas de nosotros. Y el reflejo de esto es que gracias a tu ayuda, varias familias de San Andrés y Providencia, afectadas por el huracán Iota, hoy pueden seguir soñando. Con tu colaboración hemos entregado 100 colchonetas y más que eso, un mensaje de apoyo, fortaleza y unión que nos inspira a decir, todos podemos seguir soñando juntos. Gracias. 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 Gracias.